Puedes ir más lejos, pero no a un lugar mejor. No se puede comparar con las cosas de fuera. Una ciudad declarada Conjunto Histórico. Mar, montes y ríos. Estoy preparada. Buena comida. Muchísima. Y pinturas rupestres. Es alucinante. ¿Qué más se puede pedir? La tierra tira, la tierra tira. El viernes a las 10, Málaga en Viajeros 4. El viernes a las 10, Málaga en Viajeros 4.